Cientos de personas llenaban la catedral para asistir a la misa exequial en Valencia por el eterno descanso del cardenal valenciano Ricard María Carles, arzobispo emérito de Barcelona. Cerca de las 5 de la tarde llegaba el féretro con los restos mortales del purpurado procedentes de Barcelona. La celebración ha sido presidida por el actual arzobispo de Barcelona al cardenal Lluís Martínez Sistach, quien ha destacado la profunda unión a Jesucristo del cardenal Carles. Nuestro hermano Ricard María dedicó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, olvidándose de sí mismo, dándose a los demás y dejando así una estela de buenas obras en las tres diócesis que sirvió como pastor. Imitando a Jesucristo, nuestro querido hermano ha pasado por el mundo haciendo el bien. Por su parte, el arzobispo de Valencia al término de la Eucaristía ha calificado al cardenal Carles como valenciano hombre de Dios con una pasión extrema por la Iglesia y ha agradecido a todos los presentes su asistencia. Gracias sinceras por lo que significa de reconocimiento a la vida y a las obras de este hombre de Dios que pasó por la vida ciertamente haciendo el bien. La celebración ha sido concelebrada además de por el arzobispo de Valencia y por el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, por los obispos de Alicante, Castellón, Mallorca, Ibiza, Lleida, Tortosa y el obispo auxiliar de Barcelona, así como el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Junto a ellos también han concelebrado un centenar de sacerdotes. Al terminar la Eucaristía, el cardenal Carles ha recibido sepultura en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, donde su féretro ha sido trasladado a hombros de colegiales del Patriarca de Valencia, donde el cardenal Carles también cursó su formación. Tras su entrada por la Puerta de Bronce, el féretro ha sido introducido en la sepultura de dos metros y medio de profundidad, junto con un tubo de poliuretano en el que habían sido introducidos periódicos del día, monedas de curso legal y un escrito biográfico. La celebración ha concluido con el himno de la Coronación de la Virgen, interpretado por la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!